Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Muy, pero muy bien, ¿verdad? ¿Quién me dice qué día estamos hoy? A ver, si ayer estuvimos miércoles, ¿hoy qué día estamos? Hoy estamos jueves 14 de enero del 2021. Muy bien, excelente. ¿Qué tal la actividad del día de ayer? Muy divertida, ¿sí? Pero hoy venimos con una actividad muy bonita. Y recuerden que esta semana estamos trabajando yo cuido mi cuerpo, chicos. Vamos a ver qué vamos a realizar el día de hoy. Hoy tenemos algo muy bonito. ¿Sí se da cuenta? Uy, mi bebé, se casita con mi becita. A ver, vamos a ver qué tengo. Uy, cómo se mueven esas. ¡Mierda! ¡Guau! ¡Excelente! Ahora vamos a hacer primero un jueguito. Tenemos unas adivinanzas. Vamos a ver esas adivinanzas. ¿De qué se tratan esas adivinanzas? A ver. ¡Guau! No, vamos a ver. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Dice, si me amarras, me voy. Y si me sueltas, me quedo. ¿Quién soy? A ver, ¿quién soy? Vamos a repetir otra vez esa adivinanza. Si me amarras, me voy. Y si me sueltas, me quedo. ¿Quién soy? Vamos a ver quién es. A ver. ¡Guau! Los zapatos. Muy bien, excelente. Tenemos otra adivinanza. Vamos a ver. Dice, salta y salta, y la colita le falta. ¿Qué será? A ver si dice, salta y salta, y la colita le falta. ¿Qué será? A ver. El zapato. Si se da cuenta esa ranita, salta y salta, y la colita le falta. ¿Qué será? ¡Uy! Vamos, ahora sí vamos a terminar. Vamos a formar unas hermosas frases. ¿Cómo vamos a formar las frases? Si tengo la M de mamá, de color verde, la A mayúscula de color rojo, la O mayúscula de color amarillo, la E de color azul. Vamos a ver qué vamos a formar aquí. Vamos a ver. Tengo el color verde y el color azul. ¿Qué formaremos ahí? La palabra me. Ya acá tengo el color rojo, el color verde y el color amarillo. ¿Qué palabra voy a formar aquí? A ver. ¡Me amo! ¡Guau! Chicos, excelente. Miren, ¿cómo formamos esta palabra? De color, la de color verde tenemos la letra M. De color rojo tenemos la vocal A. De color amarillo la vocal O. De color azul la letra, la vocal E. Estas de aquí serán, estas vocales que yo les estoy señalando, serán mayúscula o minúscula. Mayúscula, ¿verdad? Esta es una letra M que aquí nosotros formamos con líneas verticales, líneas inclinadas. Miren, la letra M, mayúscula. Entonces, buscamos los colores y vamos formando la palabra que dice me amo. Vamos ahora. Aquí está muy fácil. Tengo una casita, una iglesia, una uva, un diamante y un mosto ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí yo tengo una casa, una uva, una iglesia, un diamante y un oso. ¿Cómo le voy a hacer? Si tengo la C que es de casa, la I de iglesia, la U de uva, la D de diamante y la U de oso. Voy a formar. ¿Qué palabra formaría con estas imágenes que están aquí? A ver. Cuidado. Si se da cuenta. Nosotros de esa misma manera vamos a formar las palabras de las siguientes imágenes que nosotros tenemos en la hojita. Recuerde, vamos a buscar, solamente vamos a utilizar la primera letra de cada imagen. Aquí Miss Carolina cogió la primera letra de cada imagen. La C que es de casa, la I que es de iglesia, la U que es de uva, la D que es de diamante y la O que es de oso. Y escribí la palabra cuito. Muy bien chicos, espero que se divierten revisando esta hermosa actividad. Nos vemos el día de mañana. Bye. Gracias. Gracias chicos. Mucho, mucho, mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana.